Música Le voy a explicar, es fácil prejugarme No te fracasar, a la larga es gritarle ¿Quién se crea salvo de las piedras que hay en el camino? Tú perfiles y las plantas todas hacia mí Nadie es inmortal, te vuelve a pasar Comprobarás, tú eres mi pie Te equivocas si te crees más que nadie Al que veas caer, ayúdame a levantarse ¿Quién se crea salvo de tormentas, vientos y dragones? Tú eres el de idiotas, si te piensas que tienes inmunidad Nadie es inmortal, te vuelve a pasar Comprobarás, tú eres mi pie A ver los humanos, cómo me la canta Nadie es inmortal, te vuelve a pasar Comprobarás, en los demás Tú pones en su lugar Aunque a veces es mejor callar y no opinar Nadie es inmortal, me fue de tocar Comprobarás como es mi piel Nadie es inmortal, me fue de tocar Comprobarás como es mi piel 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 Comprobarás como es mi piel